Este es un borrón ajustable de una cana de gas de butáin, es un experimento peligroso, así que estén cuidadosos si lo replicas. Tengo la idea de un video de Tomás Kim, puedes ver el link a su canal en la descripción. Estos son los materiales que necesitamos. Llego de epoxi, Epoxy Puty, butáin de gas para las luces, algunos cerdos, una sirena, cerdos blanco, y escuelas con nudos. Estos son escuelas de 2 in. Estos son escuelas. Cut las tiendas de la cerdilla y hacer una caja que es más larga que el diámetro de la cerdilla, así que pueda pasar libremente a través del caja. Fixe las 2 piezas de la cerdilla en la cana usando el Epoxy Puty. Tienes que cuidar de que las 2 ruedas son colineares con la tipa de la cerdilla. Ahora usamos el hueso de la cerdilla para juntar las 2 ruedas. Aquí tenemos las 2 ruedas, 3 ruedas, 2 ruedas para las escuelas y un pequeño ruedas para la cerdilla. Así que ponemos las escuelas y la cerdilla de la cerdilla. Y las cerdillas. Se fueагó y la cerdilla. Sobre el hueso de la cerdilla. . Y la cerdilla. Ahora puedes turnar las ruedas until you start to hear the sound of the gas and then use a lighter You can adjust the flame by moving one of the screws Knock the finger so we confeed it the bat portion La crema caja If we want a larger flame, we can use a metal tube, there you are. This system works because the needle works as a regulator for the gas flow. Of course this can be dangerous, you have to take precautions if you do this in order to avoid burns or even an explosion. Thank you. Thank you. Thank you.